A ver, a ver, a ver que la se mora, que mora de desliz, amar del inachito, a ver, a dar a ser, a mar del inachito, a ver, a dar a ser. Amén, amén Amén, amén 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 Mi no te amaro, mi no, mi amé, mi te me parará. Mi amaro, mi amaro, mi amé, mi te me parará. Mi amaro, 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 mi amaro Chico, 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 chico. Chico, 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 chico. Chico, 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 chico. Amar o leo, si amar o leo, si amar o leo, a menos que ya me pasaba. Amar o leo, a menos que ya me pasaba. A ver más, a mí lo que... 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 A ver más... A ver más, a mí lo que... A ver más, a mí lo que... A ver más, a mí lo que...